Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque, ella me da Si, 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 un, dos, tres Bueno pues amos y caballeros Muy pero muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas hoy Coliseo Nightclub Todas las racitas de White Place de Bayor Edwin Valdez, la presencia humilde con ustedes hoy Mi carnal, sonido master Sonido la conga Directamente desde la ciudad de México El Peñón de los Baños Damas y caballeros Ahora si vamos a empezar a bailar la cumbia La cumbia sabrosa Que siempre trabaja Sonido humilde Damas y caballeros Tenemos un chingo de rolitas Para presentarles hoy A cada uno de ustedes Esta noche empezamos a besito Empezamos con mucho ritmo, mucho sabor Para toda mi gente enamorada Hoy Bailamos cumbia Sabrosa Solo la manera humilde Ya escucharon que sabor, que bonito empieza Damas y caballeros Nosotros pagamos un boleto Así es que vamos a desquitar lo que pagamos en la puerta Los 15 dolaritos, verdad Damas y caballeros A la pista Sáquela a bailar Esta noche la presencia humilde Edwin Valdés Hájá, hájá, hájá ¡Cumbia! ¡Qué sabor! ¿Sabor? ¿Sabor? ¡Qué bonita cumbia! ¡Ahora sí bailamos cumbia sabrosa! ¡Ay, güey! Conocí la niña de mis sueños Es muy bonita y es colegiala Ella me provoca por su caminar Con su corta falda y su visita Y me enamoré de su vida cara Y me conquistó el corazón Todo de ella Lo hace ver muy bien Eres muy sensual ¡Qué bonita cumbia! Ella me provoca aquella Y aquella y aquella Te amo solo a ti ¡Hoy con quien! Me pongo celoso Es muy bonita Estas sonido humilde ¡Ajá! Ella me provoca aquella Y aquella Te amo solo a ti A ti, mi amor Me pongo celoso Para los que pilopean Te amo solo a ti A ti, mi amor ¡Sí! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabroso! Venga para la Guara Productions Producción en la fruera Y la Tania de Nueva York ¡Ay, mija! ¡Dailamos cumbia! ¡Amor, amor, amor! ¡Eres muy sensual! ¡Qué bonita cumbia! No importa aquella, ni aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. Baila y goza, baila y goza, esta noche, baila esta rica cumbia. Conocí la niña de mis dueños, es muy bonita, es cordiala, para toda mi racita enamorada, su camina, con su corta, amor, 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 su visita, y me enamoré de su hijita cara. Conocí la niña de mis dueños, es muy bonita, y me conquistó, sonidos de mi amor, todo de ella, va a beber muy bien, la breza que es muy maldés. No me importa aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. Vamos a bailar, vamos a gozar, te amo solo a ti, con sonidos de mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. Que bonita rola, sabor, 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 sabrosa. La buena producción. Siempre con la abuela, siempre con la abuela, la abuela, la abuela, la abuela. De mis dueños, es muy bonita, es cordiala, ella me provoca, con su camina, con su corta, balda, venga para toda la familia, se pesa. Ven, su hijita, ya nos acompaña hoy, 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 el corazón, el famosísimo Andrés. ¡Gracias! ¡Qué rica cumbia! ¡Mi amor, no me importa aquella, ni aquella, te amo solo a ti, a ti mi amor, me pongo celoso cuando te piropean, te amo solo a ti, a ti mi amor. Así iniciamos hoy, hoy, así arrancamos a chambear, te amo solo a ti, con la gente bonita de White Play, Nueva York. Sabor, sabor, sabraza La presencia es el de hoy, polizona y soco La presencia es el de hoy, polizona y soco Esta noche están disfrutando con la presencia de Sonido Humilde La presencia es el de hoy, polizona y soco